una rata tío joder hola muy buenas bienvenidos al canal galley game como veis nos vemos de nuevo con el juego until down a ver si vamos terminando en el último capítulo mike se cargó a emily pensando que se iba a transformar en un huendigo en una de las bestias que no perseguía y no había salido a buscar a ellos que lo había capturado un huendigo no sabemos si está vivo o muerto y nada vamos a ver qué nos depara la historia de hoy vale en capítulo 9 desesperación dos horas para el amanecer vamos con mike estamos en el manicomio como sabemos estaba conectado con el refugio vale ok vamos para allá tuturuturu tuturururu a ver mejor con la cabeza que los bichos no pueden entrar aquí oye y los lobos y los lobos donde quedaron al final eran de ellos Creo que sí, ¿no? Vale, estábamos aquí Esto es el manicomio A ver Vale Vamos por aquí Epa, aquí se veía algo Eso es, ¿dónde están los lobos? Se han perdido los lobos Y nada, por aquí Por aquí antes había algo No, aquí era donde pude coger la escopeta esa Vale Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Vale Sí, se ve que tengo que subir por aquí Venga Vaya, todavía estoy Sorprendido por cómo ha muerto la de antes, tío No la hemos cargado nosotros Lo que no sé es si no le hubiéramos disparado O sea, si no hubiéramos apuntado a la cara Si le habría disparado realmente O no Y esto Ay, que ya no me va a poder salir de aquí Aquí hay algo Un arma Pistola Vale Vale, esto es para fuego Solo me falta una orca y una multitud Vale, opa Coge la pistola ya que la tienes Ve que bala Lo dice como Como si No fuese a servir de mucho Vale, y ahora ¿Por dónde voy? O a dónde quiere esto que vaya Aquí ya no hay más nada, ¿no? Todo lo de antes Vale Por la escalada ya no creo, ¿no? Yo creo que había una puerta por aquí, me parece Sí Pero No me deja ver Estará cerrada Así que no creo que sea por ahí Y por aquí Mira, aquí hay algo Venga, dispara Está aparcado Bu Ahí está el lobo Hola bonito Ya era amigo mío Me habrá equivocado el bandiña Hola guapo Buen chico Muy bien, colega ¿Te vienes conmigo? Vale Este es el plan He visto un mapa de este sitio Así que No vamos a ciegas Debería haber un camino en el ala de psiquiatría Que nos lleve al exterior de la mina ¿Podremos hacerlo? Claro No lo habría dicho mejor Buen chico Como lo pille El Winmodo ese O como se llame Ya se me ha olvidado el nombre De como lo llamaba, tío Como lo pille la bestia Ahora Lobo, lobito, 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 lobo Lobo, lobito Vamos chico Tranquilízate ¿Qué hay, chaché? Podemos ponerle un nombre al lobo Ojalá fuera tan ágil como tú, lobito Creo que no puedo pasar Pues a ver qué pasa A ver, opa Lobo, como quiera que te llamemos A ver, opa Déjame poner nieve Ven, lobito, nieve Eh, que es blanco O color ceniza Vamos allá Vamos, nieve ¿Dónde está? Lobito Por aquí debería de haber algo Epa A ver Informe Vale Nada interesante Creo Let's go ¿Y esto? ¡Un otro lobo! Pobrecillo Me cago en la puta Me he metido en una buena Pobrecillo, lobo Animadito Me ha dado más pena Que cuando se ha muerto la tía Pobrecillo Pero nieve No corras tanto ¡No! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va el guasimodo ese! ¡Está aquí, tío! ¡Está aquí! ¡Se va a cargar a mi lobo! ¡Se lo va a pimplar con patata! ¡Lobo! ¿Dónde está la nieve? ¡Tú cuido que te comes! Eso digo yo Joder, tronco Ya Ya, ya tiene que aparecer ¡Oh! ¡Una rata, tío! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Qué carona! ¡Lobo, ataca! ¡Defiéndeme! ¡Corre, lobo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Venga, hacia adelante! ¡Vamos! ¡No me cierra el lobo, tío! ¿Dónde se ha quedado el lobo? ¡Qué feo! ¡Araes, canalla! ¿No se ha quedado atrapado, no? No ¡Y el lobo, tío! ¿Dónde está? ¡Ya la has cagado! ¡Ya estás quedado sin Lou! ¡Boo! ¿Otra vez vamos para atrás? ¿Quién va? ¡Joder! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pero venga, hombre! ¡Hombre! ¡Te he engañado! ¡Te he engañado, cabrón! ¡Que no lo vas a matar así! ¡No la verdad! ¿Qué hay ahí de atrás? ¡Boo! Por ahí se cuela ¡Toma! ¡Ah, mira dónde está el lobo! ¡Wow! La oficina del guardia ¡Miren, luego no sabéis dónde meterse! ¡Otro! ¡Otro! ¡Están por dos lados! ¡Madre mía! Ahora dicen ¡No te muevas! ¡Uf! ¡No me he movido! ¡Oh, oh! ¡Bravo! ¡Hijo de Dios! Verá tú, chaval ¡Hostia puta, no! ¡Corre, lobo! ¡Salva tu vida! ¡Mierda! Vale Vamos, hijo de puta Verá Verá ¿Dónde estás? ¡El lobo se pone detrás! ¡Está asustado! Verá 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 tú, chaval ¡Oh! ¡Aparcado! ¡Calla, lobito! Vale ¡Qué viene ¡Qué viene! ¡Eh! ¡Pero cuánto hay! ¡Madre mía! ¡A la cola, chicos! ¡Ah, que son los locos! ¡Seguro que son los locos, tú! ¡Opa! ¡Seguro que son los locos! ¡Del manicomio! ¡Mierda! Vale ¿Cuántas balas tengo? ¿Y ese? ¡Epa! ¡Dos! ¡Ah! ¡Mum! ¡Pistán cadenado, tío! ¡Bah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ay! ¡Diddy, me ha pillado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Pantalo! ¡Ya me ha arañado, ¿no? ¡Y el lobo! ¡Que viene! ¡Corre, lobo! ¡Corre, lobito! ¡Uh! ¡Se pone chungo el lobo! ¡Vamos! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vale, opa! ¡Otro! ¡Que viene otro! ¡Que son dos! ¡Que son dos! ¡Vale, opa! ¡Vale, opa! ¡Endeñale, eso! ¡Endeñale! ¡Waah! ¡Que ha pasado! ¡Hemos liberado el espíritu! ¡Vale, opa! ¡Vale! ¡Venga, cerramos! ¿Y ahora? ¡Oh, esto no me gusta nada! ¡Esto no me gusta nada! ¡Dónde está el nieve! ¡Dónde está el lobito! ¡Lobito, lobito, lobito! ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Vamos allá! A ver, ¿qué me espera aquí arriba? A ver... ¡Lobo, lobito, lobo! ¡Opa! ¿Dónde está mi lobo? ¡Que me lo como! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Se sienten pasos! ¡Eso no me gusta nada! ¡Aquí va a salir algo seguro! ¡Turututú! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¿Otro? ¡Pero cuánto hay! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Sultán! ¡Joder, tú! ¡Me va a bloquear! Al final saldremos yendo Ahora la tira abajo, seguro ¡Vamos! ¡Eh, amigo! ¡Ah, míralo! Tranquilo ¡No quiere! ¡Oh! ¡Pobrecillo, lobo! Nos vemos en el otro lado ¡Pobrecillo! ¡Se lo van a comer! ¡Se lo van a comer tú, al lobo! ¡Lo has abandonado! Tío, el lobo tiene que vivir No puede morir el lobo ¡Oh! ¿Otro? ¡Pero bueno! ¿De dónde salen, tío? ¡Quita! ¡Bomba! ¡Guau! Joder Porque había gasolina en el En el Este de la loca, en la casa de la loca Bueno, ha liberado al espíritu Eso no es nada bueno Oh, y ese Está vivo ¿Ves como esta estaba viva todavía tú? Jessica ¿Pero dónde está? Buah, en lo hondo de la mina, seguro En lo hondo de la mina O sea, no se podía haber puesto unas mallas más apretadas ¿Y ese por qué está cojo ahora? Sí, hombre Eh Preguntar, tranquilizar Venga, tranquilizar No, Chris, no vamos a dejarte Iremos todos juntos Mike tendrá que esperar Venga Vamos para allá Chache Espérate, rubia Rubia Rubita ¿Dónde está Rubita? Venga Vamos para allá Creo que no tenemos armas Pues por aquí Ah, no Mira, por aquí Espera ¿Y esto qué? Pues lo Lo intentamos Tampoco es que tengamos Muchas más opciones ¿No? Venga, tírale No, cómelo Venga Aparcado Bien Adiós Vale, creo Que este sitio es el último En el que querría estar Vamos para abajo Venga, el tío La rubia es la más valiente No está tan mal ¿Será el túnel Que va hasta el sanatorio? Pues claro ¿A dónde va a ir si no? Tírale, chacha Cris Sé que estás herido Pero inténtalo ¿Vale? Eso lo hago, Ash Vamos para allá Venga Venga Vamos Venga Tírale Opa Abre 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 Mochica Que te dan la uva Que se te escapa el novio con la rubia Por aquí, ¿no? Vale ¿Y ahora han dejado sola? No iba a preferir irse con la de las mallas a apretar ¿Yéssica? ¿Hay alguien? ¡Jéssica! ¿Eres tú? ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Investigar la voz! Esto es una puta locura ¡Jéssica! ¿De qué vamos? Vamos a por Jessica ¡Eres tú! ¡Claro que soy yo! ¡Sí te... ¡Te estoy hablando! ¿Pero qué? ¡Pero what the fuck! ¡Opa! Aquí hay algo Aquí está ¿Verdad tú que va a salir un bicho de eso? ¡Tú! ¿Verdad que va a salir un bicho de eso? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yo no quería que esto muriera, tío! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Joder tú! ¡Qué susto! ¡Joder macho! ¡Poría a buscar a Rubia! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué pasada tú! Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora quién se supone que...? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mira a Josh! ¡Hola Josh! Pero es raro que no se lo hayan cargado, ¿no? ¡Sam! Minas ¡Vaya! ¡Genial! ¡Oh! ¿Y ahora qué? No, 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 no Déjame a mí Puedo hacerlo Es como un rocódromo Venga Sube que yo te he chucho del culo Yo voy a continuar ¿Crees que puedes Llegar hasta el refugio? Creo que sí Yo estoy iliciado Nos vemos en el refugio Tengo que llegar hasta Mike Bueno, pues Te veo luego Ya, va a ser tu muerte también Voy a saltar, claro está ¡Ale, hoppa! ¡Oh! ¡Vamos! Saltar ¡Venga! Sí, así se hace Averiguado Joder, tú como le has arrancado la cabeza a la otra, tío Venga ¡Opa! Aquí hay algo Hola ¿Hay alguien aquí? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos allá! Esta susta es chacha Joder, macho ¡Oh! Y eso Ya Ya me Ya me ¿Cómo se dice? Ya me ha poseído el espíritu Sí Así se hace Venga, coge la pala Y ahora Sí, la pala es muy bonita Pero Venga Vamos, puedes hacerlo Vale, hoppa Sí Y llévate la pala Que te va a hacer falta Como te encuentras un Un guasimodo A eso ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Endiña! 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 ¡Oh! ¡Endiña! 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 ¡Define bien! Estás viva Al menos Sí Estoy viva Sí ¿Y qué estás haciendo aquí? Iba a avisarte Por lo de los huendigos Ya no hace falta Sí Busquemos la madriguera De esa cosa Vamos allá Joder Pues como ha acabado El capítulo de hoy Madre mía Por querer salvar a Jessica A Ashley Le han Arrancado la cabeza Y nada Espero que os haya gustado Esto ha sido a todos Si ha sido así Dadme un like Y suscribiros Y nada más Muchas gracias Kle купos Otra Lo Lo Lo